El Fantasma de Elena, su gran estreno esta noche a las 9 y 8, centro por Telemundo. Vamos, muñeco, vamos. Hagamos esta última ronda para regresar a casa y darle la sorpresa a papá y a Mariela. ¿Te parece? Vamos, muñeco, vamos. Bueno, bueno, la sorpresa es que Elizabeth Gutiérrez regresa a Telemundo. Esta es una escena del Fantasma de Elena, la esperada novela de Telemundo que estrena esta noche. Una historia de amor, suspenso e intriga que gira en torno a Elena. Una joven que se enamora de un viudo atormentado, sin imaginar que se va a tener que disputar el amor de su hombre con el fantasma de la difunta esposa. ¿Qué les parece eso? Tremenda trama de esa novela, ¿verdad? Tremenda trama. ¡Ay, bienvenida, chica! Qué rica tenerte de vuelta con nosotros a Telemundo, Elizabeth Gutiérrez. Estoy feliz y se siente, se siente de verdad la buena vibra. Estoy muy emocionada, muy contenta. Ay, qué gusto verte aquí de nuevo. Gracias por tenerla aquí, Mari. Bueno, estamos felices de que estés aquí de nuevo porque la última novela que hiciste con Telemundo, El rostro de Analia, fue un éxito rotundísimo. Sí, sí, sí. Así que se augura mucho éxito para esta también. Sí. Cuéntame un poquito de la trama. Yo dije, sí, algo por encimita, pero tú eres la experta. Bueno, imagínate, es una historia totalmente diferente a Analia. Analia tenía de todo, la verdad, pero esta tiene mucho suspenso, tiene mucho misterio. Y lo bueno de esta novela, que siempre lo he dicho, es que involucra mucho al público. Ellos están siempre sentados en la orilla de su silla viendo quién será el fantasma, será de verdad, o sea, todo mundo siempre va a estar a la expectativa, ¿no? Viendo qué va a pasar, ¿no? Son parte de esa historia, parte de sacar la verdad adelante, ¿no? Bueno, lo interesante es que es fuera de lo común porque las novelas siempre hay un rival, pero yo creo que esta es la primera vez que yo escuchamos rival, que es una muerta, o presunta muerta, pero sea como sea, es bien duro luchar contra... Contra una muerta peor, imagínate, piensas que estás volviéndote loca, ¿será? ¿no será? La vi, nadie te cree, y luego, aparte, las escenas de caballo, que ahorita me estaba muriendo de la risa, porque la escena, no sé si la viste, donde yo estoy como medio bailandito, estaba montada de uno de los técnicos, ¿no? No me digas tú, ojalá es que tengamos la imagen esta de nuevo. Sí, no, no, no. Porque tú no sabías, tú no sabías. Bueno, tomé clases, pero es que ese caballo, la verdad, hacía unos pasitos que yo no lo podía hacer eso, entonces me dijeron, bueno, tenemos que grabar tu... Claro, es que parece la toma del técnico, ¿no? No, creo, pero es demasiado cómico, si la tuvieran, me encantaría que el público lo viera. Sí, sí, la que usamos cuando estábamos saliendo de los comerciales. Para que sepan lo que pasa detrás de cámaras, ¿no? Siempre es lindo compartir eso con el público, pero bueno, yo creo que la tuve que grabar como dos o tres veces, porque me moría de la risa. O sea, imagínate yo encima de uno de los muchachos haciendo esa escena. Ahí la tenemos, ¿esa no es un técnico? No, 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 esa no, esa, 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 estoy arriba de un técnico, imagínate. Ahí se te ve lo buena actitud que eres, porque la verdad que... No, me tuve que enseriar porque no, no fue fácil. Eso fue una combinación de buena actuación y buena edición, así que el que me dio esas imágenes, felicidades. Tenemos un grupo espectacular, un beso, muchachos, a todos los que nos están viendo, que ahí me están esperando para grabar, y de verdad que se siente la buena... La vibra, la armonía, para triunfar otra vez en este proyecto, ¿no? Y llevárselos a todos los televidentes, no se la pierdan hoy a las nueve de la noche, el fantasma de Elena, que va a estar buenísima. A las nueve ocho centros. Tú también la tienes que ver, ¿eh? Bueno, tú te fijo. Quería preguntar, ¿te estás contenta, imagino, porque estás por primera vez en una ciudad, con tu marido, William Levy, con tus dos hijitos, sin tener que estar separados? ¿Qué diferencia ha hecho eso en tu hogar? Imagínate, estoy de verdad que encantada de poder hacer lo que yo quiero tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Poder hacer lo que yo quiero, acompañada con mis seres queridos, que me apoyen el cien por ciento, de verdad, poder tener a mis hijos aquí cerca conmigo, disfrutarlos y que estén con su papi, bueno, esa es una bendición de Dios, ¿no? Porque esas son bendiciones, que hay que disfrutar cada momento que vives al máximo, la verdad. Bueno, ¿y cómo tú lo hiciste para ponerte tan en forma, tan rápido, teniendo, pues, un bebé de cuatro meses de nacido? Yo quiero la fórmula. Le voy a preguntar a Aurelio para que te lo conteste, Aurelio Balcarce, poniéndome a trabajar duro, 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 corriendo tras mis hijos, que los adoro, sí, así que... Bueno, pues, ha valido la pena, los resultados se notan. Muchas gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Esta noche estaré allí mirándote y definitivamente sé que va a ser un éxito como lo fue. Muchísimas gracias. El rostro de Analia y, por supuesto, será el gran estreno a las nueve, ocho centros. A las nueve, tenemos una cita con mi nuevo bebé. Con el bebé de Telemundo. Claro que sí. Gracias, Miguel. Vamos a una pausa y a regresar. Vamos a una pausa y a regresar.